El rosario es la única arma que tengo en mi vida. He experimentado su fuerza en muchas ocasiones, le dijo Shantini Caldera a Asianus. Es una mujer católica de 57 años que vive en Colombo, Sri Lanka y es testigo de un milagro por intercesión de la Virgen. Su amiga Rupika se curó inexplicablemente de un cáncer de mamá. Conocí a Rupika, comenta Shantini, en un hospital privado de Colombo en el mes de mayo. Es una mujer joven de la edad de mi hija, bien educada y con mucho talento. Se encontraba allí para un chequeo relacionado con su cáncer de mamá, pero estaba muy deprimida y no tenía esperanzas sobre su salud. Hablando con ella descubrió que era de origen cristiano, aunque se había alejado de la religión. Durante el duro proceso de atravesar la enfermedad, se había acercado al budismo por invitación de unos amigos para intentar encontrar alguna solución a su calvario, pero sin resultados positivos. Así, Shantini comenzó a acompañar a Rupika en su enfermedad, compartiendo su fe. Como Rupika vivía en una zona rural, explica Shantini, no podía visitar la personalmente debido a las restricciones impuestas por la pandemia, pero le dije que la ayudaría de todos modos manteniéndome en contacto a través de WhatsApp y así comencé a rezar el rosario todos los días con ella y por ella. Mientras rezaban el rosario por internet, Rupika continuó con su tratamiento médico y progresivamente volvió a acercarse a Jesús y a la Virgen. En un último control se comprobó que para sorpresa de los médicos, la enfermedad había desaparecido por completo. ¿Quién te quitó el cáncer? Esto es un milagro, le dijo el médico. Y Rupika respondió inmediatamente. La Virgen lo hizo posible. Shantini también le hace eco. Su amor por todos sus hijos en el mundo lo hizo posible. El Cienso del 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 Cienso de Cienso del Cienso del Cienso del Cienso del Cienso del Cienso del